Fueron cuatro días de rodadas del terror y justo fue en la celebración de Día de Muertos. Ahí anduve, pues obviamente, reporteando con todos estos moteros, estos bikers, y andaban de un lado a otro como si fuera un cardumen. Muchos de ellos, más de 100, 150, 200 de ellos, pues avanzaron en diferentes arterias, llegaron al Monumento a la Revolución y después llegaron hasta la zona, nada más y nada menos, del Zócalo Capitalino, de Palacio Nacional, de donde están las oficinas de la Jefatura de Gobierno. Ahí los vemos, vemos la ofrenda en la plancha del Zócalo. Estos chiquitines de 8, 9 años de edad, en moto, ¿qué tal ahí? Y sin cascos, vaya que es una irresponsabilidad por parte de sus papás. Pero bueno, ahí andaban los moteros, ahí quemando llantas con una KTM, este camarada motero, y por supuesto, toda la banda estaba llegando hasta esta zona, todos caracterizados, algunos de ellos disfrazados, traían armas de juguete, y por supuesto, estaban disfrutando de lo que sucedía en el Zócalo Capitalino, inclusive hasta caballitos se estaban aventando en ese punto de la Ciudad de México. Llegando al Zócalo Capitalino, estos bikers llegaron hasta esta zona, estamos frente a Catedral, la gente que está todavía observando la ofrenda de... ...pues están observando a todos los bikers, a los camaradas moteros, su llegada y por supuesto algunas maniobras algunas peripecias de repente los caballitos en esa zona de Palacio Nacional frente a Catedral, ahí vemos a este chavo que trae la moto amarilla, este biker que no trae casco, no trae protección, pero se estaban dando unos caballos frente a Palacio Nacional y Catedral, los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana simplemente los observaban de lejos la gente disfrazada, observando todo lo que hacían los moteros en estas rodadas y bueno, abandonan a través de República de Brasil y 5 de mayo la zona centro de la ciudad de México, se dirigían hacia la zona norte de esta gran ciudad, ahí vemos que es el eje central Lázaro Cárdenas y se continúa avanzando, muchos de ellos sin protección, que eso es lo preocupante y después ya los cercos en la zona sur por parte de los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a varios, vamos a escuchar a uno de estos jóvenes Mira, realmente entendemos que es tal vez un protocolo que está haciendo la policía de la Ciudad de México a raíz de las rodadas que han pasado y que han ocurrido algunos incidentes pero realmente aquí solamente nos íbamos a reunir para dar dulces a los niños entonces entendemos todo el protocolo ya catamos las reglas de todos los oficiales y pues seguimos aquí pues que entendemos que están haciendo su labor pero necesitamos más comprensión nosotros al igual que ellos pues estamos haciendo actividades y pues necesitamos que haya un poquito más de entendimiento por ambas partes ¿no? tanto los motociclistas que sean más conscientes al igual que la policía sea un poco este menos rigurosa y sea más ágil bueno pues este joven dice que sin deberla ni temerla ellos iban a otro lado y que bueno pues fueron detenidos hubo pues a raíz de todas estas movilizaciones todas estas rodadas varios operativos por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana siguen encapsulados estos moteros que iban a decir de ellos a repartir dulces al hospital de la Jusco Medio donde bueno la Secretaría de Seguridad Ciudadana los encapsuló y no les ha permitido marcharse hasta no revisar sus documentos 11 de ellos fueron enviados a la agencia del ministerio público y por supuesto sus vehículos a los corralones para pues obviamente comprobar que son los propietarios de las motocicletas todo esto con el fin de que nadie resultara lesionado y que se respetara el reglamento de tránsito así es que queridos amigos impresionante lo que sucedió ahora vamos a escuchar todo lo que pasó en Ciudad Universitaria por eso a ver este es Ciudad Universitaria y esa no pero si ya habían visto ya habían revisado la documentación porque no vas a fraccionar porque no hay ninguna razón los vistes rogando los vistes haciendo por eso la misma la misma la misma ¿sabes por qué? porque no estamos no estamos provocando ningún caos de se fueron los que sacaron primero tú los conoces no no los conozco porque yo ni es que los tres no iban a ir a la rodada solo pasábamos a ver aquí la llevas el robo la chica que venía nada más que pase para acá por favor o vas a ir tú rápido ya amigo nada más decíete ya vas tú amigo o va la chica va usted pues va a salir así vamos a remuner vaya vaya vamos a remuner no no pero por qué no por eso porque hasta esta hora tenemos esa orden amigo estás proficiendo estás proficiendo es una falta administrativa o sea antes con los arrancones hacer mal uso de la vía pública por favor amigo por favor por favor por favor por favor amigo porque si no te voy a tener que pasar un poquito vamos a tener un poquito y es diferente o sea vuelvanse de ahí van sacando esto sacaron el trato en ningún momento faltan ninguna regla ¿sí? porque se la van a subir a ver ¿a dónde se la van a llevar? ¿pero por qué se la van a llevar? ¿pero por qué se la van a llevar? es un delito me da permiso ahorita tenemos el tostero jefe Salomán jefe Salomán el tostero para la motos me estás pagando que nos están haciendo las autoridades de hoy El por qué Ya la otra camioneta Ahí la otra camioneta Ya se va al gente Mándose en las cajas Mándose en las cajas Bueno pues fueron Por lo menos 20 25 tal vez 30 pilotos enviados Al juez cívico Para pagar una multa y por supuesto Demostrar que son los propietarios De esas motocicletas Fue impresionante todo lo que sucedió Y después todos los elementos de la policía Ahí los vemos Subiendo cada uno de los potros Esta niña no quería soltar su motocicleta Sin duda para nosotros Para todos nosotros que nos gustan Las motos pues cada uno de estos potros De acero son todo para nosotros Ella no la quería soltar y bueno Pues ya la policía le dijo suelta la motocicleta La vamos a subir Y todos estos potros de acero Todos estos caballos de acero Fueron llevados a el ministerio público Con el fin de que las personas trasladadas Después de pagar alguna multa Y por supuesto Demostrar que son los propietarios De cada una de estas motocicletas Pues sacarlas del corralón Pagando pues todo lo que normalmente Ustedes saben queridos amigos Se tiene que pagar sin duda Fueron momentos importantes De tensión, de gritos Ustedes lo escucharon Y por supuesto bueno pues ahí Esta Harley que se le activa la alarma Y por ahí se escuchaba Que la chica que viajaba Con el joven El piloto de esta Harley Bueno pues le decía a los policías Cuidado eh Así como si fuera de ustedes Cuídenlas Y bueno pues los policías Las cargaban Y las subían A estos camiones Por lo menos Cuatro camiones llenos de motocicleta Los cuales fueron enviados Como les comento Al juez cívico Para poderlos Pues obviamente pasar Al corralón correspondiente Y que se queden ahí Después de toda esta movilización De verdad que Pues las chicas se quedaron Vestidas y alborotadas Algunas disfrazadas Algunos con caramelos Con dulces Y bueno pues es así Como la Secretaría De Seguridad Ciudadana Realizó todos estos operativos Hace un año también Hubo rodadas Pero no de esta intensidad Donde pues por supuesto Vi a gente disfrazada Sin cascos Súper caracterizados Sin ningún tipo de protección Con algunas armas De juguete Algunas reales Pero fue impresionante Todo lo que se vivió Y lo que se llevó a cabo En estas rodadas Sin duda No es ningún delito Pero estaría Estaría chingón Que se pudieran programar Con la Secretaría De Seguridad Ciudadana Que no se prohibieran Que se permitieran Porque son muy llamativas Y soy obviamente Piloto de motocicleta Manejo motos Desde que era muy pequeñito Así es que Esto Si se vuelve a hacer El año que viene Pues ojalá que sea Una coordinación Entre la Secretaría De Seguridad Ciudadana Y por supuesto Todos mis amigos bikers Todos mis camaradas moteros Algunos Pues con toda la responsabilidad Fueron llevados Ante el juez cívico Otros no Sin deberla ni temerla Pero fue impresionante Lo que sucedió En esta zona Sur, centro Y norte De esta gran ciudad De México Ya se llevaron Los elementos de la policía Varias motocicletas Al corralón Y por lo menos A más de 15 20 pilotos De las motos Van a ser llevados Ante el juez cívico Y ahí viene Otro camión De redilas De la Secretaría De Seguridad Ciudadana O del gobierno De la Ciudad de México Para poder Llevar Las demás motocicletas Hacia El juez cívico Y por supuesto Hacia el corralón 227 motocicletas Y un vehículo Fueron llevadas A los corralones Y 54 personas Ante el juez cívico Fueron presentadas Se detuvo a 3 Que portaban Armas de fuego Sus pistolotas Y fueron llevados Ante la agencia Del ministerio público Sin duda Queridos amigos Cuídense mucho Espero que mis camaradas Moteros resuelvan Su situación rápidamente Soy Jorge el Diablo Becerril Gracias